¿Qué son los podcasts? Son archivos de audio que los podemos alojar en una página web. Así como tenemos nuestro canal de YouTube, podemos tener nuestro canal de podcast con distintos audios de las diferentes clases para que nuestros alumnos repasen a través de audios repasos. Después de cada clase, podemos pasar a nuestros alumnos el enlace de nuestro podcast para que ellos puedan escuchar un resumen de todo lo que hemos trabajado en cualquier momento del día. Sabemos que es muy común que los chicos anden con el celular y con auriculares, así que pueden acceder a nuestro podcast mientras caminan, en la parada del colectivo, en el colectivo, mientras están haciendo otra actividad. Así que es súper recomendable. Antes de ver cómo funciona, les dejo tres consejos para que sus podcasts sean todo un exil. Primero, introduzcan el humor en sus podcasts. Algún chiste, cuenten alguna anécdota, alguna historia personal. Segundo, jueguen con la entonación y la exclamación para que nuestros alumnos no se duerman mientras escuchan nuestro podcast. Y tercero, agreguen sonidos que ya están predeterminados en el podcast para mantener la atención de nuestros alumnos. Ahora sí, manos a la obra y vamos a ver cómo se hace un podcast. Las plataformas que vamos a utilizar para realizar nuestros podcasts son Anchor y Spotify. Tenemos que tener presente que Anchor es la plataforma que nos va a permitir subir los podcasts. Y Spotify nos va a permitir escuchar los podcasts y descargarlos de manera gratuita. En primer lugar, descargamos desde Play Store la aplicación Anchor. Nos vamos a registrar con Google, puede ser que es nuestra cuenta de Gmail o con un correo electrónico. Clic en Quiero grabar un nuevo podcast o importar un audio si lo tenemos en el celular. Hacemos clic en la opción Grabar. En la primera vez nos va a pedir los permisos, hacemos clic en Permitir y comenzamos a grabar nuestro primer segmento que tiene que ser corto. Luego podemos agregar música de fondo, si queremos elegimos una canción ya predeterminada y hacemos clic en Guardar. Le ponemos un nombre a nuestro primer episodio o a nuestra primera clase. También podemos agregar sonidos o intervalos. Los intervalos son pequeños fragmentos de música para separar los segmentos. Y los sonidos son muy importantes para llamar la atención del público. Y de esa manera continuamos grabando. Podemos ir intercalando entre segmentos, intervalos, grabación, sonido. Y cuando terminamos de grabar vamos a hacer clic en la crucecita que está en la parte superior a la izquierda para ver cómo quedó nuestro episodio. Y aquí vamos a ver, primer fragmento es el audio, luego tenemos el sonido de atención, nuevamente el audio y por último el intervalo. Clic ahora en Publicar. La primera vez nos va a pedir un nombre con el cual nos van a ubicar en nuestro podcast, o sea en nuestro canal de podcast. Y nos vamos a registrar. Pero antes de publicarlo les voy a contar algo muy importante. Anchor nos permite realizar podcast colaborativos. Esto es, que podemos invitar a varios compañeros a realizar un podcast como si fuera una llamada telefónica y realizar una exposición en conjunto. Para eso hacemos clic en invitar a tus amigos a unirse, a ellos les va a llegar un enlace que lo podemos mandar por whatsapp y listo. Ahora sí, a publicar nuestro episodio ponemos un título en la descripción, una foto referente al tema y clic en publicar. Clic en publicar mi podcast y esperamos unos minutos, de 5 a 10 minutos, hasta que la plataforma nos avise que nuestro podcast se publicó correctamente. Hacemos clic para compartir el enlace por distintas plataformas, por ejemplo aquí lo hemos compartido por whatsapp. El compañero o el alumno abre el enlace directamente y ya puede escuchar el podcast sin tener que registrarse. Cuando el podcast se publica también nos llega un mensaje a nuestro gmail con el enlace para escucharlo en spotify. Así que solo nos queda animarnos a tener nuestro canal de podcast y les aseguro que nuestros alumnos van a estar súper agradecidos.